30 años de laburo profesional Yo tuve la suerte de haber empezado a trabajar profesionalmente en este medio que me encanta desde muy pendejo a los 19, tengo 49, parezco un poco menos pero tengo 49 y bueno, por eso 30 años, porque ahora este año estoy cumpliendo 30 años de trabajo profesional de lector de cómics son 45 o más, no sé, empecé a leer, aprendí a leer a los 3 años y aprendí a leer leyendo cómics, o sea, mucho más Bueno, necesito algo, pero aquí hago algo Sí Yo podría estar de este lado una vez, la primera vez que me toca, no sé si me va a tocar de vuelta Claro Y necesitaba este Bueno Bueno, ya que empezaste hablando de eso, me gustaría saber cómo empezaste Mirá, tiene que ver con lo que te decía de mi edad Yo tenía 3 años en 1971, para que tengas una idea En 1971 los dibujos animados en la tele eran blanco y negro Porque la tele era blanco y negro Y había de los 4 canales o 5 que veíamos Bueno, 3 canales daban dibujos animados y el que más daba, daba una hora y media a la mañana y una hora a la noche Entonces había que esperar a los dibujos animados No era como ahora que tenés 5 canales, lo único que dan las 24 horas son dibujos animados Entonces, obviamente, el dibujo animado te generaba una lección que vos querías más No podías soportar que se terminara y que hubiese que esperar hasta mañana o hasta el lunes para más dibujos animados Entonces, ¿qué pasaba? Salías a la calle y en los kioscos estaba lleno de revistas de historietas de todos los personajes que nosotros veíamos en los dibujos animados El Pajaro Loco, Bax Manilo, Pica Piedras, El Pato Donald, Hijitus Todo lo que veíamos en los dibujitos de la tarde estaba en el kiosco en revistas que me imagino que eran muy baratas Porque mis abuelos que eran jubilados nos compraban bastantes, muchas Yo tengo un hermano un año menor, entonces nos compraban una cada una, siempre todo se compraba de a dos La Villique, el Piojito, todo así de a dos Y las historietas tenían dos ventajas sobre los dibujos animados Uno, eran a color Dos, no duraban muchos minutos, duraban todo lo que vos las quisieras hacer durar Porque las podías leer 50 veces de atrás para adelante Tapando los dibujitos y leyendo solo el diálogo Tapando el diálogo y leyendo solo los dibujitos Hasta aprendértela de memoria O sea, ofrecía posibilidades que el dibujo animado no ofrecía Tampoco había muñecos de los dibujitos Como hay ahora que cualquier volvío que ves en el cine o en la tele Hay 800.000 muñequitos Entonces, para hacer los muñequitos había que recortar las revistas y moverlos así como tipo South Park Yo hice también eso Los recortecitos de papel eran nuestros muñecos Con lo cual la revista tenía esa doble función Una vez que ya la leías, te proveía de nuevos muñequitos para jugar Que se hacían mierda muy rápido Porque un nene con un cachito de papel lo destruye en pocos minutos, lógicamente Por más pacífica que sean las aventuras, por menos violenta que sean las aventuras, lo destruye Entonces, el flujo de todas las revistas y historietas era permanente Eran baratos, estaban en todos lados, estábamos readictos Entonces, tengo la suerte de que mi vieja, mis dos tías y mi abuela eran maestras Y yo hinchaba las pelotas para que me enseñaran a leer porque quería leer las historietas Ellas me leían las historietas pero yo quería leer más veces de las que ellas estaban dispuestas a leer Entonces, léeme, léeme, léeme Para que no rompieran más las bolas me enseñaron a leer Y a los tres años aprendí a leer Y lo primero que hice fue leer historietas Y desde entonces nunca paré Entonces no son 30 años, 30 años Claro, son 30 años de laburo profesional Ahora, si querés, vamos a esa etapa De cómo un boludo que no sabe escribir guiones ni dibujar Se convierte en profesional de la historieta Bueno, eso es otro tema por ahí más misterioso Que lo vamos a ir resolviendo con el correr de la charla Pero el origen verdadero como lector es ese Cuando aprendí a leer a los tres años Y eso me ayudó mucho en la vida Lo de aprender a leer tan rápido Por ejemplo, yo no hice el preescolar Yo empecé primer grado Tres semanas después de cumplir cinco años Con todos los compañeros más grandes Yo acababa de cumplir cinco Y todos mis compañeros ya habían cumplido seis O estaban cumpliendo seis ¿Cuándo empecé la secundaria? Yo terminé la secundaria a los 16, boludo ¿Entendés? Terminé la secundaria a los 16 Me fui solo a estudiar inglés a Estados Unidos a los 16 O sea, ¿todo eso por qué? Porque por cebado de mierda de los cómics Presioné para que me enseñaran a leer más rápido Y obviamente cuando sabés leer, sabés escribir Porque empezás a copiar lo que dicen los personajes de los cómics En un cuaderno o en un papel Entonces, en aquella época no es como ahora En aquella época si eras una especie de niño prodigio No es como ahora que tenías una escuela aparte Para los chicos que va más rápido Te ponían compañeros más grandes y fumátela Y a mí me pasó eso Era una especie de genio precoz Que discutía con los grandes Una especie de Mafalda Que sabía de política a los cinco años Fumado, limado del universo Y en vez de ponerte en una escuela aparte Te ponían con compañeros más grandes Y así fue como terminé en la secundaria a los 16 Que me resirvió para un montón de cosas Para empezar a laburar más rápido también Así que bueno, ese es el inicio Bueno, y ahí ya vamos a la parte Profesional, pseudo profesional Porque ya he visto los 16, empezó a colaborar Sí Bueno, en ese viaje a Estados Unidos Yo cuando terminé la secundaria Mi viejo me paga un curso de inglés en Estados Unidos De perfeccionamiento Yo fui todavía a un colegio bilingüe Entonces aprendí durante esos 13 años Entre jardín de infantes y quinto año Tenía la mañana en castellano y la tarde en inglés Entonces sabía de los Oh, para esa edad sabía de los Me mandan a Estados Unidos un curso Y en ese viaje Estaba cerca de Nueva York Estaba en Connecticut En una ciudad que se llama Bridgeport Que es donde estaba la editorial de Charlton ¿Se acuerdan de la editorial de Charlton? Sí La que inició Watchmen La que aparece siempre cuando recapitulas El origen de Watchmen Bueno, estaba en una ciudad chiquita Que se llamaba Bridgeport En el invierno más crudo del siglo XX Que hubo días que llegó a ser 40 grados bajo cero a la noche Y 18 bajo cero a la mañana Una cosa espantosa Y bueno, entre... Yo llego al instituto este Que estaba adentro de la Universidad de Bridgeport A estudiar inglés Y me hacen una prueba de nivel Distinta a la que me habían hecho en Buenos Aires Mil veces más fácil de lo que me habían hecho en Buenos Aires Y... Bueno, me anotan en el nivel más alto Me devuelven guita Mi viejo me había pagado por dos meses Porque me habían puesto en el nivel 8 O sea, tenía que usar 8 y 9 Porque era hasta el 9 A raíz de la prueba que me hacen en Buenos Aires Donde yo me saco 8 Después en Estados Unidos Me hacen otra vez la otra prueba Mil veces más fácil Y obviamente me saco 9 Con los ojos vendados me sacaban 9 Cualquier oligofrenico me sacaban 9 Digo, yo creo que he estudiado 13 años Ya canché de edad Entonces me devuelven la mitad de la guita del curso Porque iba a cursar un mes Entonces yo tenía guita en el bolsillo Y me aburría mucho en las clases Entonces después de la primera semana Fui a la oficina de... ¿Le dijiste a tu padre que tenías devuelto la plata? Sí, sí En una de las muchas cartas que le mandé a mi viejo le dije Y voy a la oficina de la directora y digo Maestra, me aburro Dice Pero... ¿Vos cuántos años estudiaste inglés en Argentina? 13 No, me dice Acá no vas a aprender nada Acá Esto es para pibes que vienen remando más atrás Vos vení los viernes a dar los exámenes Y después Volvía tranquilo Hacé lo que quede Me nombró miembro honorario del consejo del COE Del centro de estudiantes O sea, yo estaba ahí para pelotudar O sea, era un muñequito Un stand ¿Viste? Esas figuras de cartón que se ponen ahí para rellenar Bueno, yo era eso Iba los viernes, daba los exámenes sin estudiar Me sacaba 9 Y entonces con esa guita me iba a pelotudiar Un día me fui a Boston Otro día me fui a Washington Otro día me fui a decir Y lo más cerca que tenía era Nueva York Entonces un día digo No hubiera la oficina de DC Comics de Nueva York Que aparecía la dirección en todas las revistas Tuk, tuk Golpeo la puerta Me abren Había un maniquí de Clark Kent Ahí le llenan Noelle y Planet Hola, yo soy de Buenos Aires No sé qué Leo las revistas ¿Qué haces acá? No, bueno, voy a estudiar Pero estoy estudiando en Choto ¿Cuántos años? Me aburro 16 16 años Solo en Nueva York Cagado de frío Imagínate Es el invierno Crudísimo Bueno, nada Me llevaron a recorrer las oficinas de DC Estaban en la iglesia Porque todavía había dibujantes Que dibujaban adentro de la editorial Sobre todo en tintadores Letristos La biblioteca de DC Donde estaban microfilmando todos los archivos Bueno, y me regalan un paquete Con unos 30 comic books Y entre ellos estaba el número uno de crisis en tierras infinitas Esto que estoy contando Fue en enero de 1985 Cuando yo todavía tenía 16 años Cumplí 17 en febrero de 1985 Bueno, finalmente después de varias veces más a Nueva York A los museos A la primera comiquería que pisé en mi vida Bueno, un montón de ritos iniciáticos De la destrucción mental Ya muy harto de estar al pedo en Bridgeport Cagado de frío Y sin aprender nada Digo, no Me tenía que quedar hasta el 28 de febrero Tenía pago el hospedaje, digamos Adentro de la universidad Pero el 19 En un viaje a Nueva York Me cambio el pasaje de aerolíneas Para caer a mi casa el 20 de febrero Porque yo cumplo el año es el 21 Y cumplí el 17 años en mi casa Con mi familia Mis amigos re extrañados Bueno, imagínate Yo llevaba casi 50 días chupando frío en Estados Unidos Perdido en las oficinas de DC Boludeando por ahí O sea, había otros chicos argentinos Estudiando inglés en la misma academia Había gente que yo de Colombia, de España No sé, viste Me comía una minita de Polonia Cualquiera Era divertido Pero uno extraña a esa edad también 16 años El primer viaje sin mis viejos Tantos días seguidos Y bueno Y volvió a Buenos Aires Con todo ese masecote de revistas Poco después Encontramos con un amigo En Entelequia Un fanzine La primera vez que yo veía un fanzine Era un fanzine que se llamaba Fandom Que lo hacía un chico que se llamaba Claudio Rubín Que era bastante más grande que nosotros No era pariente de David Rubín Porque este era de la cole Y David no es de la cole Y era un fanzine de información sobre cómics Traía artículos sobre cómics Y algunas historietas reproducidas Obviamente sin pararla en la edad O sea, muy poquitas ejemplares Le vendían en el tele Y en algunos kioscos sobre la calle Compramos esa revista Fascinados Porque ya veníamos de muchos años De historialos Comics Y todo eso Y lo conocimos Este chico Claudio Rubín En el parque Rivadavia Obviamente Que era donde pasaba todo Esa mini escena Esa mini escena De los cómics De los 80 Tenía como epicentro El parque Rivadavia Todavía no había comiquerías Imagínense No existían las convenciones No existía un choco En 1985 Estamos hablando Bueno Y este pibe Claudio Me empieza a prestar cómics En su colección Yo le cuento crisis En tierras y milita Yo había leído el 1 Y me había cebado Y otra vez que fui a Nueva York Me compré el 2 Que era el último que había salido Y digo Mirá boludo Una saga de sexo Y yo Quemándole la cabeza Y dice ¿Por qué no escribís un artículo de esto Y lo publicamos en el fanzine? Bueno dale Genial Me encanta Y ahí publiqué mi primer artículo Mediado del 85 Los números de fandom La última página Del fanzine Era todo escrito por Claudio Y un artículo mío Contando qué carajo era crisis Lo que yo sabía Que eran los dos primeros números Pero los dos primeros números Como no tenían cartas de lectores Tenían largos textos Que escribía Mark Wolfman De qué carajo era crisis Entonces ahí te enterabas Un montón De qué carajo era crisis Los números 1 y 2 De la edición Yankee Obviamente Era la única que había ¿Y tú lo conseguiste De la toque de vosotros? No me costó Primero los tuve todos En brasileros Después me los compré en inglés Me los avisaba Y a raíz de esa colaboración Con Claudio Empecé a escribir Todos los números de fandom Los dos o tres Que quedaron Hasta que cerró La revista Y empezaron los comic clips Escribieron unos cositos En un momento Claudio deja de hacer el fanzine Y al mismo tiempo Deja de salir otro fanzine De información sobre el cómics Que era muy parecido A de Claudio Se llamaban Atfak Que lo hacían Fernando Ariel García Que por ahí lo ubican Por la revista Corea del Marenco Y Hernán Osturi Hoy conocido como El mago Harlock ¿Lo viste? Harlock Es un tipo que es Médico Mago E investigador De la historia Un bizarro también ¿No? Es uno de los principales Infectólogos De la Argentina El mayor especialista En SIDA Que tiene la Argentina Para vos, Maru Que salís con chondos Infectados Y Para ustedes Que son independientes Y comen pija Todo el día No, no, no Son chondos Hernán y Maru Que son del rojo Y Bueno Nada Estos chicos escribieron Sobre todo Tienen unas colecciones Alucinantes De material Bueno Nos hicimos amigos Blablabla Pero Ellos también Dejan de sacar fanzine Entonces yo Con mi amigo Rafa de la Iglesia Por ahí les suena Chicos que también Escribió mucho Sobre el cómics En la época Perfil SD Su ruta Y mi hermano Que eran un año Menores que yo Empezaba a ser Nuestro fanzine Cuando ya no quedó Cuando ya no quedó Ninguno de los que había Y los que leíamos nosotros Que era re croto Hiper croto Empezó a ser En septiembre del 86 Se llamaba Comiqueando Hecho con un chico de 18 años Está para descargar Hay un hijo de puta Que lo digitalizó Y está para descargar Bueno Y está para descargar Y está para descargar